Continúa madurando la Olimpiada Nacional y el Estado de Yucatán sigue defendiendo el cuarto lugar que ocupa en el medallero, producto de 51 oros alcanzados. 45 de plata y 48 bronces complementan la cosecha. Cantidad que mantiene a la oficina de alto rendimiento del IDE con sonrisas, porque se está sumando al medallero del Nacional Juvenil, que también está progresando. Pues la verdad estamos muy contentos, ayer sumamos la medalla número 51 en el medallero de Olimpiada Nacional y la número 13 de Nacional Juvenil, lo cual supera, hablando de Nacional Juvenil, por dos oros el resultado que tuvo el año pasado Yucatán, que fue de 11. Esperamos la verdad meter, llegar a las 20 medallas como mínimo en el Nacional Juvenil, pues todavía nos falta nuestro deporte estrella, por así decirlo, que es levantamiento de pesas, que es con la que cerramos. Y en el Nacional Juvenil, perdón, en la Olimpiada Nacional estoy segura que vamos a superar los 57 oros del año pasado. Otras disciplinas fuertes para el Estado de Yucatán, como luchas asociadas y levantamiento de pesas, están por iniciar competencias en el Estado de Quintana Roo. La primera comienza este martes y la alterofilia el próximo 14 de junio. Vamos a arrancar esta semana con luchas asociadas, que Yucatán espera meter ahí un par de medallas. Arrancamos también con tenis, que también tenemos ahí una relación pequeña, pero la verdad que nos ha dado resultados en años anteriores, entonces estamos seguros que vamos a tener buenos resultados. Y por supuesto también pesas, que como he mencionado, es nuestra estrella. Hubo muchas disciplinas que nos sorprendieron, la verdad, que habíamos pronosticado un buen resultado y la verdad es que estábamos muy, muy contentos porque nos dieron un resultado mejor. Este fin de semana, en Quintana Roo culminó el tenis de mesa con Jorge Buenrostro liderando a Yucatán, que como entidad culminó con el primer sitio del medallero, al igual que en el ajedrez. En el listado general de puntos, Yucatán está ocupando en este momento el sexto lugar. Para Deportes Telesur, Rijel Campos.